Sin pasado ni futuro Pájaro azul que voló a tu lugar cerca del mismo sol He luchado y he vencido, el cielo dio su bendición Y vino a entregarme en las manos tu corazón Como una flor desperté Como una flor me rindo a tus pies Amor de luz que me guía, amor de luz que me envía Fuerza para resistir noche a noche, día a día Amor de luz que me guía, amor de luz vida mía Ángel de mi soledad, dame valor, dame tu bondad Enseñame cómo no llorar, amor de luz Todos dicen que te olvide, repiten que eso es lo mejor No saben que tú eres el aire a mi alrededor Amor de luz que me guía, amor de luz que me envía Fuerza para resistir noche a noche, día a día Amor de luz que me guía, amor de luz que me guía Amor de luz que me guía, amor de luz vida mía Intento sonreír, si lo consigo es tan solo por ti Me iluminas el andar con tu inmenso amor de luz Amor de luz, amor de luz noche a noche, día a día, amor de luz que me guía, amor de luz mi poesía, ángel de mi soledad, dame valor y dame tu bondad, ayúdame en mi caminar, amor de luz. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.